Hola mi queridísimo Aries, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal, siempre es un placer tenerte aquí vídeo tras vídeo antes de comenzar con esta lectura especial de esta semana mágica, que es la semana de Halloween que aún seguimos en la energía de ese eclipse de luna llena que vivimos al fin de semana y que vamos a seguir con ella durante 6 meses y va a ser una energía muy potente me gustaría agradecer a ti y a todos los que hacen de este canal algo tan especial con vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones que de verdad me llegan al corazón, si lo estás descubriendo por primera vez te invito a que te quedes porque estoy segura de que vas a encontrar un mensaje importante y poderoso para ti muy bien mi queridísimo Aries, vamos a ver porque tú fuiste, fíjate ya quiso saltar una y mira que carta más positiva tú fuiste uno que vivió la energía de ese eclipse más fuerte en el hemisferio sur porque eras el ascendente de ese eclipse así que vamos a ver qué es lo que te depara, qué es lo que te quieren aconsejar y qué se ve en el horizonte para ti yo también he querido sacar un tarot que de normal no saco que nunca he sacado porque es un tarot que me regalaron, le tengo mucho cariño pero como es una semana así un poquito especial, pues para compartirlo contigo ya que es Halloween fíjate que nos salió la carta de la emperatriz, el arcano mayor número 3 vemos ahí que está en cinta, ¿vale? y eso significa que has estado gestando algún proyecto y ese proyecto se va a llevar a cabo porque recordemos que también tienes el nodo norte en tu signo y lo vas a tener ahí por 19 meses, 18 más o menos ya, ¿vale? así que es como que tienes que ir hacia tu misión de vida mira qué tiene ahí el gatito, tienes que sacar la curiosidad pon curiosidad en algo que, no sé, mira a ver qué te produce curiosidad y investiga sobre ello y sobre todo la lealtad y la fidelidad de los tuyos y de ti mismo esta carta, la carta del emperatriz nos viene a indicar que va a haber un crecimiento que va a haber mucha abundancia que tienes que sacar esa inteligencia y cuidarte, cuidarte dar vida a tus ilusiones, ¿vale? saca esa creatividad que llevas dentro de ti para así poder materializar todo lo que tú desees mi queridísimo Aries porque es verdad que has estado gestando o vas a gestar algún proyecto que a la larga te va a traer muchos beneficios porque luego, fíjate que se nos queda el 10 de copas y vamos ahí a la familia como está, pues ahí en un celebrándolo, ¿vale? esta carta del 10 de copas nos indica que vas a encontrar la felicidad la plenitud y la armonía, ¿vale? es como que dejas atrás todos esos patrones todos esos hábitos y te embarcas hacia todo eso nuevo que tiene el universo preparado para ti es como que va a haber una renovación y una reflexión de lo que vayas a lograr porque lo vas a lograr es como que vas a tener apoyo de tus seres queridos y de la gente que tienes a tu alrededor te va a apoyar en todo lo que tú emprendas para así poder encontrar la plenitud vamos a ver qué más nos quieres seguir diciendo para ti las cartas del tarot muy bien, una cartita para Aries, por favor recordate que estas lecturas son generales así que agarra lo que más te resuene y el resto, pues deja que el universo se lo lleve porque no es para ti, es para otro Aries por eso siempre digo que cheques la lectura de tu ascendente fíjate que se nos queda el arcano mayor número 0, la carta del loco el caballo de bastos y el emperador fíjate que nos han salido 3 arcanos mayores para ti en la base se nos queda fíjate el 5 de espadas esta carta del 5 de espadas pues vemos ahí como que ya has tocado fondo vale, has tocado fondo en algo es como que alguien va a intentar manipularte o que tienes una visión pues como un poco estrecha no estás viendo lo que está pasando a tu alrededor vale, esta carta como vemos ahí tiene a Venus a lo mejor es algo en temas de amor vale, lo que tú estás viviendo ahora y también tenemos ahí en el diablo pues el símbolo de acuario algún acuario hay en tu vida mi queridísimo Aries esta carta como bien te he dicho te indica que tienes que tomar determinación y hacer una revaluación es como que tienes que revaluar qué es lo que tú quieres y ampliar tu visión muy posiblemente haya algún conflicto con alguna persona o te enteres de algún chisme o rumores que lleguen a tus oídos vale, pues nada lo estudias, lo planteas lo ves y miras hacia adelante vale, porque seguramente esos chismes o esos habladurías sean de tu pasado y no tengan nada que ver con lo que te espera ahora va a haber una superación pero tienes que agarrar estrategia mi queridísimo Aries porque fíjate que luego se nos queda la carta del loco el arcano mayor número cero esta carta te trae la libertad te trae la... la acción, vale es como que va a venir una nueva aventura vas a tener que agarrar toda esa confianza porque todo va a salir bien también nos puede indicar una mudanza, vale pero no tienes que ser irresponsable tienes que ser responsable y organizarte bien para que todas esas esos nuevos comienzos esa mudanza esas nuevas aventuras lleguen hay una salida y una llegada dejas atrás lo viejo y entra lo nuevo pero tienes que comunicarte bien porque tienes ahí a Mercurio vale así que comunica bien lo que tú quieres porque luego nos sale el caballo de bastos los caballos este caballo es el que se lanza a la aventura y este caballo te indica que tienes que ponerle pasión tienes que tomar acción que efectivamente va a haber un movimiento en tu vida confía y decide decide pero decide con objetividad vale mirando todo a tu alrededor tomando las decisiones claras pero las que tú quieras de verdad y así encontrarás esa nueva aventura que también nos indica ese gran cambio que también nos indica y la libertad pero tienes que poner coraje y no ser impaciente todo llega a su tiempo porque luego nos sale la carta del emperador tu arcano mayor mi queridísimo Aries esta carta la carta del emperador pues viene a darte el poder la fuerza la autoridad vale la seguridad y sobre todo que te organices y la disciplina organizate también puede ser que alguna persona pues de estas características tengas que pedirle ayuda a la hora de planificar todo lo que tienes en mente esos proyectos para darlo salud vale vamos a ver que más nos quieren seguir diciendo para ti tus guías tus ángeles el universo muy bien una cartita para Aries por favor recordate que estas lecturas son para Aries de sol luna ascendente y Venus el sol es tu esencia la luna tus emociones el ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus pues el amor que recibes que das o te das a ti mismo por eso siempre digo que es importante chequear la lectura de tu ascendente porque complementas esta o porque te mueves en esa energía fíjate que las cartas siguen estando super sincronizadas mi queridísimo Aries y mira en la base se te queda la carta de primavera que vemos ahí una mariposa y que te dicen tus deseos se manifiestan plenamente cuando las flores comiencen a abrirse bueno depende del hemisferio en el que vivas pues la primavera vendrá antes o vendrá después pero como bien dicen en primavera se van a manifestar todos esos deseos o sea todo ese proyecto ese proyecto que has estado gestando durante todo este tiempo pues en primavera es como que vas a manifestarlo lo vas a poner en marcha y en el momento en que lo pongas en marcha vas a ver cómo vas a empezar a recoger todos esos frutos porque fíjate que luego con la carta del loco y el caballo de bastos nos sale adiós a lo viejo hola a lo nuevo has concluido una parte de tu vida y empiezas otra nueva y aún mejor efectivamente ¿por qué? porque tienes el nodo norte en tu signo ¿por qué? porque has sido el ascendente de ese maravilloso eclipse en el signo de Tauro entonces es como que efectivamente sueltas lo viejo para dar la bienvenida a todo lo nuevo con valentía con determinación como has salido ahí entre medias del caballo y de bastos y el loco porque luego con tu arcano mayor el emperador y el señor de los cetros el caballo de bastos nos sale la carta de aléjate y te dicen abandona esa situación malsana y disfruta de las nuevas puertas que se te abren fíjate mi queridísimo Aries y te lo siguen diciendo tienes que alejarte de todas esas situaciones pues que no te dejan avanzar que te tienen triste que te tienen atado que te tienen bloqueado vale pues todas esas situaciones malsanas tienes que abandonar y pensar las cosas bien muy pero que muy bien con la cabeza con decisión y confiar en tu corazón en tu intuición y en ti mismo vamos a ver que más nos quieres seguir diciendo para ti tus guías tus ángeles el universo a lo mejor también lo que tienes que hacer es abandonar a esas personas pues que no te dejan avanzar y que te influyen malamente vale mi queridísimo Aries muy bien fíjate que se nos queda la carta número 45 la anciana vemos ahí a un búho vale si eres nuevo te dejo por aquí un enlace a ese maravilloso ser que subí un mini short hablando de ese maravilloso ser te da la astucia te trae la sabiduría te trae todas esas enseñanzas que necesitas y la anciana que te dicen sabiduría experiencia y enseñanzas efectivamente tienes que empezar a sacar ese maravilloso libro que tienes porque tú como buen el primer signo que eres eres el que inicia todo inicia lo nuevo así que saca esa sabiduría aprende lo que quieres deja paso a todo lo nuevo que está por venir aléjate de todas las personas y las situaciones malsanas y los sitios que no te traen buena vibra y mira hacia el horizonte porque te esperan grandes cosas mi queridísimo Aries porque luego nos sale la carta número 43 el unicornio dorado y te dicen protector guardián y defensor alguien te está protegiendo desde el cielo alguien te está guardando y alguien aquí en lo terrenal te va a defender quizás esa persona que nos salía representada con tu arcano mayor la carta del emperador vamos a ver que más nos quieren seguir diciendo para ti las hojas de té muy bien una cartita para Aries por favor ahí está ya quiso salir muy bien una cartita para Aries por favor ahí está en la base se nos queda fíjate fuego artificial o petardo y te dicen excitamiento va a haber una gran excitación ¿por qué? porque vas a ver como todo el universo se va a alinear para guiarte hacia ese maravilloso camino hacia esa maravillosa misión de vida que tienes entonces es como que te vas a ver desbordado con todas esas emociones excitado de poder cumplir tu deseo de poder manifestar ese proyecto que tú estabas gestando ¿vale? de empezar de nuevo de empezar de cero de ver cómo todo lo puedes conseguir y cómo todo empieza a tomar sentido para ti porque luego nos sale la carta de alpaca o de heno ¿vale? esta carta te dice karma cosecharás lo que has sembrado o sea ya has cosechado vas a cosechar lo que todo lo que has sembrado es como que el karma ya has pagado karma y ahora te toca renovarte mi queridísimo Aries o que esa persona a nivel kármico pues lo va a pagar esa persona que te está intentando manipular o te está intentando engañar pues quizás lo pague y cómo lo va a pagar viendo cómo tú creces y esa persona se queda estancada porque luego nos sale la carta de huevo y te dicen éxito asegurado con buenos planes o trabajo duro el éxito lo tienes asegurado mi queridísimo Aries efectivamente pero tienes que alejarte pues de esas personas de esas situaciones de esos lugares de ese trabajo mal sanos para ti ¿vale? de esas cosas que tú a lo mejor de esos hábitos también me están diciendo tienes que separarte de todo ello ¿para qué? para que todo lo bueno llegue para que todo éxito ese éxito llegue confiar confiar en ti lanzarte hacia esa nueva aventura ese ese proyecto que has estado gestando te va a llevar a esa abundancia y a encontrar la plenitud a encontrar la felicidad y que como que te vas a sentir realizado ¿por qué? porque lo vas a lograr con toda esa armonía busca consejo a esa persona y orgánízate ¿vale? tienes que organizarte y ampliar tu visión del proyecto ¿vale? amplía tus visiones mira a ver qué es lo que tú quieres porque lo vas a superar ¿vale? tienes que también hacer una estrategia una estrategia para que todo eso se manifieste y dejar esos chismes y esos rumores y esas hableidurías que están hablando de ti y esos conflictos atrás en primavera tus deseos se van a manifestar adiós a lo viejo hola a lo nuevo tienes que empezar ese nuevo ciclo con toda esa fortaleza y sacando toda esa sabiduría y todo eso que has aprendido con todo lo que se ha presentado en tu vida durante estos últimos años atrás y todo eso con toda esa persona que te va a proteger tanto desde el cielo como de aquí de aquí terrenal que te va a defender que va a defender tus intereses así que no te preocupes ¿vale? porque grandes logros llegan gran abundancia llega grandes proyectos llegan y el éxito está asegurado vamos a ver que nos quieren decir los dijes los dijes son iniciales letras y signos de nombres eunónimos o apellidos de personas que están en tu vida que pueden aparecer o que se marchan vale nos ha salido la letra R la letra O la letra P y la letra H ahí lo tienen la R la O la P y la H agárrelos solamente si les resuena por favor y los signos que nos han salido el signo de Géminis el signo de Leo y el signo de Sagitario fíjate dos signos de fuego un signo de aire ahí lo tienes el signo de Géminis el signo de Leo y el signo de Sagitario agárrelos solamente si les resuena por favor millones de gracias mi queridísimo Aries por acompañarme un vídeo más por escuchar todo lo que las cartas querían decirte para esta semana que estamos ahí entre esa energía la semana de todos los santos de todos de los difuntos déjeme en comentarios cómo se llama en su país que tengo curiosidad cómo se celebra esta festividad y cómo la llaman allí vale así que millones de gracias mi queridísimo Aries suscríbete dale a like compártelo si así lo sientes y te envío muchísima luz para que pegues ese gran salto de fe que ese proyecto se manifieste que te lleve a toda esa abundancia a toda esa alegría a toda esa felicidad deja atrás lo viejo que ya no te sirve para nada aléjate de esas personas tóxicas y empieza a mirar hacia el futuro porque te esperan grandes cosas mi queridísimo Aries que pases una feliz semana un feliz Halloween diviértete sal disfruta y nos vemos muy pronto